...duro golpe que se le acaba de dar a la denominada banda de los urabeños, una banda criminal que actúa en el norte del país. Estamos hablando de 40 órdenes de captura, de las cuales han sido hechas efectivas hasta este momento 34. Las otras seis están en curso en este momento, por eso no habíamos dado todavía esta información de estas capturas, se han legalizado hasta el momento 22. Y en el curso de la mañana esperamos que se legalicen las restantes para completar la detención preventiva de estos individuos. Se efectuaron en total 25 allanamientos en 10 departamentos del país, en Bogotá y Cundinamarca se hicieron efectivas seis órdenes de captura. En nuestra emisión del mediodía emplearemos información sobre esta importante noticia, un duro golpe contra la banda criminal de los urabeños en el norte del país.